me hizo mucho gusto, Tomás. Pues yo les traje su comida y mi niña Alex les mandó dulces. ¿La niña que estaba en la cocina? ¿Sí? ¿No es preciosa? Sí, mucho. Bueno, pero es que como a mí no me gustan las niñas. Ah, claro. ¿Sabes? Ella también quiere ayudarte. No, 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 no. Nada de ayuda de niñas. Bueno, está bien. Aunque ella también necesita ayuda. Otro tipo de ayuda, claro. Alguien que le dé un poco de alegría. No sé. Bueno, si esta amiga, pues... Piénsalo, piénsalo. Y discútelo con tu socio. Ya veremos mañana. Sí. Te tengo que pagar con algo. Y dale con la misma, que así está bien, hombre. Te puedo dar mi cobija. Me la regaló don Pepe y está bien buena. ¿Dónde estás durmiendo, Danilo? Afuera de mi casa. Pero no me cambies el tema. Le tengo que pagar. ¿Cómo le haré? Mira, vamos a hacer un pacto. Te lo pongo en tu cuenta. Y un día, si tienes, me pagas. Y si no, pues ahí muere. Y ya no me discutes porque tengo que irme antes de que se arme la gorda en esa casa. Está bien. Pero nada de que ahí muere, ¿eh? Le voy a pagar, ¿eh? Aquí está todo, Tomás. Que Dios te bendiga, hijito. A ti más, Lola. Mira, Tomás. Qué rico. Y los dulces. ¿A poco no quiere usted? ¿A poco no quiere? Oye, pa, hay otra cosa. Parece que hoy voy a ser interrogado, ¿verdad? Es que ayer que me dijiste que tú sacas a las personas de sus casas... Qué bueno que retomamos ese tema porque te quiero explicar, Alex. Se me hace muy feo que hagas eso. Pobres personas. Sí, es muy feo. Y créeme que no me gusta nada, pero... A veces la ley te lleva a hacer cosas con las que no necesariamente estás de acuerdo. Es un poco complicado, pero te voy a explicar. Explícame. Mira, la gente que desalojamos fue engañada. Le vendieron terrenos que eran de otra persona. Ahora, esta persona, el verdadero dueño, quiere sus terrenos. Y él está en su derecho, ¿no lo crees? ¿Y el que los engañó? Está en la cárcel. Pero eso no ayuda en nada a las personas que desalojaron. ¿Y no les podemos ayudar nosotros? No, no los podemos ayudar. Ya, amiguita. No pienses en eso. Te prometo que cuando haya oportunidad de ayudar, yo te aviso. Y lo hacemos. Y mira, para que te animes un poquito más, ¿qué te parece si hoy te invito al cine? ¿No tienes que regresar a trabajar? Sí, pero me salgo temprano y vengo por ti. Qué rico comimos, ¿verdad, Tomás? Lo bueno es que el viejito se dio cuenta de que yo le estaba ayudando. Capaz de que así por lo menos ya no le caigo tan mal, ¿verdad? Dale chance, también pobre viejito. Yo creo que está enfermo. Porque si no le pegó la piedra que alguien tiró, pues... Sí, ya sé. Yo le hubiera cuidado más, pero no me dejó. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? ¿No entras a la rayuela? Sí, sale. Pero vamos a otro lado y de paso aprovecho para tirar esta basura. Tú te vas a quedar aquí. Si algo le pasa, pues me avisas. ¿Y ahora? Es que el viejito está enfermo. Mejor no lo molestamos. No, hombre, si estuvo retegacho. Me puse bien preocupado. Creí que ya habías tirado la pata. ¿Verdad, Tomás? Ahí queda. Resulta que yo estaba fuera de la casa y el viejito, pues, se estaba rumiendo. De pronto voló una piedra y que me agacho. ¡Cámara! ¿Ya no? No, pues... Pues me asusté un poco, pero luego ya me tranquilicé. Qué bueno que te encuentro. ¿Se puede saber con qué derecho dices que me voy a divorciar? No sé de qué hablas. Hablo de tu hija, la Beba. Algo escuchó y le dijo a Alejandra que me voy a divorciar. Yo nunca dije eso. Me metiste en un gran problema. Bueno, no me acuerdo haberlo comentado, pero si tú dices, seguramente cometí una indiscreción, discúlpame. Una terrible indiscreción. Por favor, ten más cuidado con lo que comentas. Tengo problemas, pero todavía no tomo una decisión tan radical. Lado, Lado, tienes razón. Voy a hablar con la Beba. Y discúlpame, de verdad voy a cuidar mis palabras. Pero te veo muy angustiado. ¿Estás bien? No, no, no estoy bien. A ver, siéntate, por favor, siéntate. Háblame. Desahógate. Y ahora tú, ¿a dónde vas a ir a romper corazones o qué? Voy a ir al cine con mi papá. Ay, qué bueno. ¿Hablaste con él de lo que te dijo la Beba? Sí, me dijo que nada era cierto. Por lo menos voy a estar con él un buen rato. ¿Ves? Te dije que no hicieras caso de esa niña envenenadora de corazones infantiles. ¿Me ayudas a peinarme? Sí, mi hija. Te ves chulísima cuando sonríes. Vas echando tiros. Nona. No, na. Hasta mañana. Buenas tardes. Ay, licenciado, me acaban de asaltar. Allá fueron los tipos. A ver, siéntese, siéntese. ¿Está bien? ¿No le hicieron daño? Ay, me duele todo. Me pegaron aquí en el estado y aquí también. No se preocupe, ahorita lo resolví. Déjeme conseguir algo frío para desinflamar el bote. Ay, ay, ay. Ay, ay. Me falló. Pero la siguiente sí te la gano. Oye, déjales de Toño. Pues que me la pida Toño. Pues te la estoy pidiendo yo. ¿Qué haces ahí? Es que ya no debe de tardar mi papá, ¿verdad? Ay, Alejandra, tú sí que no aprendes. Ya es muy tarde y no creo que venga. Así que mejor, no sé, vete a tu cuarto y haz algo de provecho. Ay, mi vida. No llores. Ya sabes que tu papá trabaja mucho y a veces, pues, trabaja mucho y no puede hacer lo que planea. Pero seguro que se está apurando. Y a lo mejor, aunque no vayan al cine, te lleva a otro lado. ¿Tú crees? Claro, mi vida, claro. No se va a perder la oportunidad de pasear con una niña tan linda como tú, mi reina. Ay, qué rico. Haceme gusto que me abrazas. Ay, mi vida, sí, yo te quiero mucho. Ay, mi vida, sí, yo te quiero mucho. Te amo, te amo, te amo, abrázame mi vida y piérdete en mis ojos. Te amo, te amo, cariño, no permitas que el sueño llegue a su fin. Te amo, cariño, no permitas que el sueño llegue a su fin. Ay, mi vida, sí, yo te quiero mucho. Y si saleLE.